Música Propósitos de año nuevo Estos días sin duda representan una gran reflexión No solo por lo que queremos cumplir, sino por lo que hemos podido o no lograr Quédate con nosotros para que conversemos con Cindy Álvarez Quien brinda orientación psicológica aquí en la universidad Y nos aconsejará para mantenernos motivados en los propósitos de este 2020 Música Estamos iniciando este programa y también está iniciando un año nuevo Estamos con Cindy, bienvenida Gracias, muchas gracias Hablando del año nuevo, ¿por qué nosotros siempre hablamos de propósitos de año nuevo? Las metas de año nuevo Las metas, aunque parezcan difíciles en algún momento Nos ayudan a dirigir todos nuestros esfuerzos Todas nuestras, las acciones que hacemos hacia un propósito Parece ser que aunque en muchas ocasiones lo veamos muy distante Esto nos ayuda a irlas logrando poco a poco Hacerlas más concretas también nos ayuda a que lo visualicemos Podamos en algún momento saber que las tenemos que hacer Nos hacen sentir los que están presentes Inclusive a veces visualmente nos ayuda también ¿Y por qué de año nuevo? ¿Por qué siempre tiene que ser en finales de diciembre, enero que nos proponemos esas metas? ¿Por qué no en julio? ¿Por qué no en septiembre? Imagínate que estamos corriendo una carrera ¿Qué pasaría si no tuviéramos una meta? ¿A dónde llegamos? ¿Dónde está la línea de finalizar? Todas estas cuestiones de estaciones del año, fechas Pues nos ayudan también a tener un inicio y un final Parece ser que diciembre como es el final del año Es precisamente donde decimos hasta ya quiero llegar Y como todo el ambiente, todo lo que se propone Se presta Sí, inclusive al inicio del año también volvemos a comenzar a nuevos propósitos A lo mejor las que no nos habíamos, no pudimos lograrlos Nos los volvemos a proponer ¿Y por qué aunque no los cumplimos en febrero Ya nos dimos por vencidos, quizás en noviembre, lo que sea No los cumplimos Porque cada año nosotros volvemos a proponerles la meta Incluso, Cindy, repetimos los mismos propósitos ¿Por qué? Cada uno tiene la meta de alcanzar algo Si no nos proponemos o si al mismo tiempo no hacemos énfasis Pues es por eso que luego no las vamos consiguiendo No nos vamos proponiendo y entonces cada vez menos vamos haciendo énfasis En realizar esos propósitos Me parece que no es una idea mala que lo queramos intentar muchas veces O que a veces no nos salió como quería y que lo volvamos a intentar Me parece que es algo muy bueno Positivo Positivo, ¿verdad? Pero a veces puede ser frustrante No alcanzarlas como no nos habíamos propuesto O en el tiempo que no nos habíamos propuesto De eso vamos a conversar, Cindy, en el siguiente segmento Sobre la frustración ¿Qué hacemos cuando fracasamos frente a uno de estos proyectos que nos proponemos Al inicio de cada año? Ya regresamos La firma de investigación del mercado Cantar, Tienes Realizó el estudio navideño 2018 En el que reveló cuáles fueron los principales propósitos de los mexicanos para 2019 Con 71% El deseo de ahorrar fue la respuesta más popular para lograrlo Un 29% estaba decidido a encontrar otro trabajo O de ser posible mejorar las condiciones laborales actuales Por otro lado El 63% de los encuestados tenía como objetivo hacer ejercicio Para mejorar su condición física Y el 44% tenía pensado mejorar llevando una dieta balanceada El 40% planeaba cambiar su automóvil Y un 38% deseaba comprar o remodelar su casa Finalmente, el 11% de los mexicanos Estaba decidido a encontrar una nueva pareja sentimental ¿Se habrán cumplido todos estos propósitos? Cindy, ayúdanos con lo siguiente ¿Qué pasa cuando nosotros perdemos la motivación Al tratar de cumplir esas metas que nos proponemos al principio de año De las que estábamos hablando? ¿Cómo podemos hacer para no perder esa motivación? Hiciste una palabra muy importante La resiliencia Es una palabra que utilizamos los psicólogos Cuando queremos que una O para dar a entender que una persona puede Ha sufrido alguna crisis Y se repone y puede volver a intentarlo Esto nos ayuda a que Es un proceso La resiliencia es un proceso No quiere decir que no vayas a sufrir dolor O que no vaya a costarte Pero que lo vuelves a intentar Que tienes esa motivación De volverlo a hacer De nuevo Y poder conseguir A lo mejor No el mismo camino Pero intentarlo de una manera diferente La resiliencia trata de querer De haber superado Alguna cuestión Alguna situación En este caso A lo mejor Una meta no alcanzada Sí Pero Volverlo a intentar Tener la intención De volverlo a intentar Sí, sí Siempre es importante El retomar ¿No? Como lo decíamos En el segmento pasado Cindy ¿Nos afecta En algún sentido Psicológicamente El no alcanzar las metas? Todas las experiencias Tanto positivas Como negativas Tienen un impacto En nuestro En nuestra mente Y en nuestro cuerpo Nuestro cuerpo Es un cuerpo de memoria Inclusive física Todas las experiencias Significan Tienen un significado Y aquellas que son negativas Pues si las repetimos Muchas veces Tienen un efecto Negativo ¿No? Precisamente El estímulo que causa Es que no querramos Volver a repetir Esta situación O que no querramos Volver a pasar Por la experiencia negativa Sí Sin embargo Lo que hablábamos De la resiliencia Es esta capacidad De volverlo a intentar De volver De tomar a lo mejor Un paso hacia atrás Y decir Bueno Que no me salió Como lo esperaba O que puedo hacer diferente O sea Que esos efectos negativos Que causa en nosotros Psicológicamente Los podemos contrarrestar Claro Excelente Vamos a continuar Hablando de este tema Porque está muy interesante Justo en esta época Que empieza Un año nuevo Y estamos emocionados Con los propósitos De año nuevo Ya regresamos amigos Sigan con nosotros Y continuamos Con esta entrevista El año 2019 Trajo a la institución Grandes bendiciones Para nosotros Las bendiciones Representan estudiantes Porque en el último análisis El propósito de esta institución Es proveer De profesionales Con un gran sentido de misión En ese sentido Nuestros estudiantes Demostraron Su visión Y además Su capacidad De autofinanciar Su proyecto educativo Nosotros sabemos Que esa es La primera De las competencias Que los muchachos Necesitan Para cumplir su misión Y el año 2020 Nos presenta Grandes desafíos Uno de los más importantes Es desarrollar La institución Alrededor del bienestar Y la salud Nosotros sabemos Que para los próximos años Tendremos un gran desafío En la educación Para la salud Y en la atención Para la salud Tenemos una facultad De ciencias De la salud Y tenemos una escuela De Ciencias Estomatológicas Además Tenemos Programa De maestría Y especialidad En el área De oftalmología Tenemos también La facultad De psicología Y todas Nuestras carreras Van a Girar Alrededor De los programas De la salud Para enriquecerlos Sentimos Que como Institución Tenemos una gran Responsabilidad Hacia el interior En la formación De nuestros estudiantes Para que sean Profesionales Saludables Pero además Hacia el exterior En servicio comunitario Y en proveer De servicios De salud De excelencia Eso significa Que estaremos Dedicando recursos En forma especial Para la formación De recursos humanos Para la salud Gracias a Dios Hemos recibido A finales del 2019 Y para Utilizarlos En el 2020 Un donativo Especial Con el propósito De construir Un edificio En el cual Habrá experiencias De investigación Y de innovación Para el aprendizaje Estamos muy entusiasmados Con la idea De crear Una nueva plataforma Para el desarrollo De la universidad Para los próximos años Grandes retos Grandes desafíos También una gran Provisión de Dios Eso es lo que tenemos Para el 2020 El año está Ya por terminar Y comienza uno nuevo Y tu meta es leer Por ejemplo Cindy Pero llega febrero Y ya no funcionó La motivación Ya no quedamos atrás Ya no queremos Seguir leyendo ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer? ¿Perdimos ya el año? ¿O qué? Es muy interesante Esta pregunta Y es con lo que Más batallamos Yo creo todos Sin embargo Nuestro cerebro Es muy interesante Vamos a hacer Un ejercicio Si te parece Ok Solo yo O nuestros amigos Lo pueden hacer En su casa Todos los vamos a hacer En casa Muy bien Si gustan Voy a pedirte Que te fijes En las cosas azules Que vemos En esta habitación Solamente en las cosas azules ¿Puedo girar a ver? Sí, claro Fíjate Todas las cosas azules Que ves en este momento Ok ¿Bien? Bien Bueno Entonces ahora te voy a pedir Que cierres los ojos Y con tu mano derecha Me señales ¿Dónde están las cosas De color rojo? Ay Ha sido difícil ¿Verdad? Sí Muy bien Porque yo te pedí Que enfocaras Toda tu atención Y tu concentración Se dirigiera Solamente En las cosas azules ¿Verdad? Por eso es más difícil Ver que hay otros colores En nuestro alrededor O que hay colores Que también Pueden estar presentes ¿Verdad? Pasa lo mismo Con los pensamientos Si nos enfocamos Solamente En los pensamientos negativos Pues seguramente Nos vamos Nuestra próxima respuesta Va a ser negativa O nuestro próximo Este Acción Se va a dirigir A lo negativo Es como un autosaboteaje Entonces Podemos A lo mejor Si nos enfocamos No solamente En las cosas negativas Sino también En las posibilidades Que hay otras formas De hacerlo A lo mejor O que Podemos buscar ayuda O que A lo mejor Esa no era la manera Lo buscamos de otra manera Entonces Podríamos Volver a intentarlo Será más fácil Volverlo a intentar Que si pienso Es muy difícil O ya no me salió Ya no me salió Ya no lo quiero hacer Este Me voy a levantar Temprano A hacer ejercicio Y no hace mucho frío Pues entonces Seguramente Va a ser más difícil Volverlo a intentar Quizás yo creo Que también Podríamos tomarlo Como un receso Claro Y retomar Bueno Descanso esta semana Y retomo la siguiente Eso es muy importante Que nos ayude En la reflexión A ser conscientes Cuál ha sido La situación En la que estamos Ver cuáles son Nuestras demás posibilidades Y no avanzar Sintiendo que Hoy es muy negativo Es muy negativo Y ya no lo queremos Intentar Sí, sobre todo Porque la mayoría De las veces Cuando nos proponemos Algo Es porque es algo Difícil de hacer Para nosotros Entonces obviamente Va a requerir De un esfuerzo Quizás doble, triple Precisamente es por una meta Exactamente Pero tú nos vas a ayudar Con eso Cindy Porque nos vas a enseñar O a dar algunos consejos Sobre cómo nosotros Podemos hacer Para establecernos metas Que sean eficientes Y que sean reales Y que podamos cumplir Eso lo vamos a hacer En el siguiente segmento Así que amigos No se pueden perder La siguiente y última parte De esta entrevista Según una encuesta Realizada a 1134 adultos Y divulgada Por la Asociación Americana De Psicología La mayoría de las personas Detienen sus propósitos De año nuevo Debido a la fuerza de voluntad Ya que esta surge De una parte del cerebro La corteza prefrontal Que se sobrecarga Y agota fácilmente Los expertos dicen Que lo más efectivo Para lograr cumplir Tus metas Es entrenar Otras partes del cerebro Responsables de vincular Las emociones positivas A nuevos hábitos Y acondicionarse A nuevos comportamientos Siguiente estamos Por terminar esta entrevista Pero no nos queremos ir Sin lo que le prometimos A nuestra audiencia Y es que nos ayudes Que nos des algunas recomendaciones Para establecernos Una lista eficiente De propósitos de año nuevo Ok, muy bien Fíjate que una meta No es un sueño Hasta que le ponemos Una fecha Entonces es muy importante Tener una fecha límite Saber que vas a llegar A un lugar En determinado tiempo Va a ayudar A que lo podamos hacer Más fácil No es lo mismo Empezar una dieta Que dure tres semanas A decir solamente Ay, quiero bajar de peso Y simplemente Dejarlo pasar También es muy importante Que esté de acuerdo A nuestras posibilidades A lo mejor Este Queremos Comer saludable Pero solamente Nos hemos propuesto Comer en un lugar Muy específico O determinada comida Entonces Posiblemente Que nos cansemos Más rápido Que sea más difícil Lograrlo O que Como está dentro De nuestras posibilidades Digamos Pues sí, sabes qué Tenía razón No fue fácil Ya no lo voy a hacer Exacto Entonces si son de acuerdo A nuestras posibilidades Seguramente va a ser más fácil Otra cosa muy importante Es tenerlas concretas A lo mejor Nos hemos propuesto Una meta muy grande Y no tiene nada de malo Quererla alcanzar Sí Pero si la vamos Desglosando Y haciéndolas Más concretas Más pequeñas Es más fácil Que nos ayuden A lograr una meta Más grande Por ejemplo Me he propuesto Cambiar todo mi estilo de vida Bueno Pero voy a empezar A caminar Treinta minutos al día O voy a empezar A dejar de comer Ciertos alimentos Eso O agregar ciertos alimentos Entonces Ya es más fácil Que yo vaya siendo concreta Con mis metas También es muy importante Y esto es algo que La misma Los abuelitos Y todas las personas Nos lo han dicho En el siguiente refrano De Más vale Pálida tinta Que brillante memoria ¿Verdad? Es muy importante Tenerlos escritos En algún lugar En algún momento Visualizarlos Claro Así hacemos Uso De varias funciones Cognitivas La estamos pensando La estamos racionalizando Practicamos la memoria Practicamos también La razón Y la hacemos visual Y tenemos ese Refuerzo positivo De la escritura O sea Nuestro Ya te había platicado Nuestro cuerpo Es un cuerpo de memoria Así que al escribirlo No solamente Nuestro cerebro Está recibiendo Esta memoria Sino también Todo nuestro cuerpo Está siendo parte De esta acción Así que Escribirlas Y tenerlo en un lugar Que sea visible O inclusive Como una alerta Ahora con nuestros dispositivos Puede ser muy eficiente Interesante Sí Cindy gracias por compartir Esta información Con nosotros Por enseñarnos A quizás establecer Unas metas Más realistas Para poder cumplirlas Durante el año Sea como sea Que nos los hayamos propuesto Un placer tenerte con nosotros Nos despedimos de ti Pero ustedes sigan con nosotros Porque hay más información Que compartir con ustedes En los siguientes segmentos De Queremos Saber Dentro del área De los negocios Hay una técnica Utilizada con frecuencia Para el cumplimiento De objetivos Que sin duda Puede ser de utilidad Para ayudarnos A cumplir nuestros propósitos De año nuevo Y aumentar las estadísticas Del 8% De personas que lo logran La fórmula De planificación Estratégica 12-3-1 Recomendada por Chuck Blakeman En su libro de negocios Making money Is killing your business Consiste en establecer Un objetivo Para los próximos 12 meses Y desarrollar De forma general Un plan para llegar a él Después nos concentramos En los próximos 3 meses Es decir Pensamos Que deberíamos lograr En ese tiempo Para estar en línea Con el objetivo anual Y definimos un plan De acciones Para el próximo trimestre Finalmente Nos hacemos la pregunta ¿Qué debemos hacer El próximo mes Para cumplir Con el objetivo trimestral? Y definimos Un plan de acciones Específicas A las que debemos Asignar una fecha límite Es así como Cada mes Definiremos El plan del siguiente mes Y cada 3 meses El del siguiente trimestre Hasta terminar Los 12 meses Siguiendo estas recomendaciones Estaremos cumpliendo Nuestros objetivos Paso a paso Y terminaremos El año satisfechos De los logros alcanzados ¿Conoces la chía? Bueno, si no la conoces Ahora sabrás de ella Es un alimento Que hace algunos años Comenzó a consumirse más Dado a que Distintas entidades científicas Comenzaron a estudiarlo Y publicar sus bondades Aunque apenas Se haya popularizado Es un alimento mexicano Muy antiguo La chía Es un alimento Que contiene Una muy buena cantidad De ácidos grasos Omega 3 Que ayudan A nuestra función Nerviosa Contiene además Carbohidratos complejos Que ayudarán A darte mayor saciedad Además Contiene cierta porción De aminoácidos Que ayudarán A construir tu cuerpo ¿Cómo no se redescubrió La chía hace mucho tiempo? La historia de este alimento Puede ayudarnos A pensar En nuestra vida ¿Qué has hecho Con tu vida este año? ¿Crees que te conocen Por todo lo bueno Que tienes y aportas? ¿O simplemente Eres como la chía Antes de su reaparición? Una planta más Si te sientes De esa forma Nunca es tarde Para reaparecer Tienes más oportunidades Para dar lo mejor Y mostrar las bendiciones Que Dios te ha dado Para ser de provecho Para todos los demás La chía Aparte de ser Un alimento rico Nutricionalmente Puede usarse De distintas formas Y siempre Enriquecer Todo lo que acompañas En algunos lugares La usan en bebidas Lo puedes añadir Al pan A los cereales Y también En las ensaladas Deja que Dios te use De muchas formas Para enriquecer El lugar Donde te pongan ¿Qué dice la Biblia? Con respecto A un nuevo comienzo Tenemos la oportunidad De iniciar Un nuevo año Y siempre hay propósitos Hay una buena actitud Para hacerle frente A lo que nos depara El futuro Tenemos la oportunidad De tratar De hacer Algunas cosas Que no pudimos Haber hecho El año pasado Así que La palabra de Dios En Hebreos Capítulo 10 Versículo 23 Nos da un consejo Que lo podemos poner ahí Como un propósito De bienestar Para nuestra vida Algo que podamos Tratar de alcanzar Un objetivo Que podemos plantearnos Y que Quiera Dios Lo podamos lograr Fíjate lo que dice Mantengamos firme Mantengámonos firme Sin fructuar La profesión De nuestra esperanza Porque fiel Es el que prometió Ese debiera ser Un propósito Para nuestra vida Mantenernos fieles Buscar Que esa esperanza En nuestro corazón Se avive Y que la Y que la podamos Compartir Con muchas personas Creo que sería Un buen objetivo Para este año ¿No lo crees? Pienso que De esta manera Tú y tu familia Podrán disfrutar De un año De bendiciones Es la oportunidad Que Dios nos da De poder Buscarlo a Él De poder Encontrar En la palabra De Dios Esa fuente De sabiduría Para nuestra vida Y que como dice ahí Mantengámonos fieles Y que esta esperanza Que tenemos En nuestro corazón Nos ayude Y nos anime A resolver Cualquier problema Que podamos tener Que Dios te Te bendiga Te fortalezca En este año Que todos tus sueños Se cumplan Para gloria de Dios Nuevas oportunidades Se avecinan Que en este año Que comienza Puedas cumplir Todas tus metas Te deseo un exitoso Y feliz año 2020 De un día Puedas cumplir Futurles Comer Mujan Mujan Incluso A Mujan 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 Mujan